2 a 0, triunfo de los chicos aquí en la cancha del Polideportivo de Pinamar. Sigue creciendo el hockey del set. Bueno, Robert, contanos un poco las sensaciones de este partido. Bien, bien, la verdad que lindo. Un lindo partido bastante difícil, se lo empezó a complicar, pero bueno, después los chicos lo resolvieron bien. Hay distintas generaciones en el equipo. ¿Cómo fue la constitución? Y también vienen de distintos lados, no solamente de Pinamar, sino también de Gesell, de Madariaga. Sí, sí, el armado, tenemos chicos de Madariaga, chicos de Pinamar, de Gesell. Y las edades también, medias dispares, pero bueno, se formó un grupo lindo. Tenemos 25 jugadores, que eso no es poco. Así que bien, y se están ensamblando bien de a poquito. Y en el año se fueron ensamblando y nos está yendo bastante bien. No es fácil jugar con tanto viento. No, es complicado, es complicado. Afuera de la cancha, imaginate adentro. Así que bueno, pero bien, porque pudimos jugar de local. Esta es la última fecha de la segunda rueda. Ahora empezamos por los play-offs, que estamos esperando para jugar las semifinales el contrincante. ¿Cómo estamos comparado con otros equipos de Mar del Plata, bueno, de ciudades vecinas? Bien, yo creo que bien. Nosotros estamos clasificando los play-offs segundos. Sí, primero MDQ, que es un equipo de Mar del Plata, y segundo nosotros. Así que por ser los dos primeros, pasan directamente a una semifinal, que va a ser el mes que viene. Estás con el doble comando, también dirigiendo a la primera femenina. Sí, ahora empezamos el partido de primera de damas contra Pato de Balcarce. Así que bueno, acá estamos, a seguir la jornada. ¿Cómo está la cancha del poli? Que fue todo un tema en algún momento, porque se decía que le faltaba un poco de arena. Bien, ahora mejoró, sí le faltaba un poquito. Esta semana los chicos le agregaron arena, así que bien, bien, ahora se puede correr un poquito más la bocha. ¿Cuál es la impronta que querés que tenga tu equipo? Mirá, nosotros tratamos de jugar siempre bastante vertical, con las chicas y las chicas. Los dos equipos trato de manejarlo igual, si bien las damas, el juego de las damas no es lo mismo que el caballero, pero trato que las formas más o menos sean iguales para que siga la línea del club, ¿no? ¿Entrenan mezclados o por separado? No, no, por separado, por separado, distintos días, sí. Distintas intensidades, ¿no? ¿No se pueden confrontar? Sí, claro, claro, sí, no, no. Bueno, podés trabajar de una forma con las damas y otra con los caballeros, entonces juntarlos, si bien alguna vez partes físicas las hacemos juntos, la parte de hockey no. Aquellos que quieran aprender hockey y rober, ¿de qué manera se pueden acercar al club? Bueno, tienen que entrarse a la página del club del set, y bueno, ahí tenemos la información, depende de las edades, qué días y qué horarios. El hockey set ganó por 2 a 0 aquí en la cancha del polideportivo de Pinamar, y ustedes tienen una gran novedad también porque fueron preseleccionados por el equipo de Mordelplata. Cuéntenos las sensaciones. Bueno, el partido estuvo lindo, sí, se llegó bastante, la verdad que faltó un poquito más de efectividad. Bueno, de mi parte estoy muy contento de estar seleccionado, si es la segunda vez junto con él que compartimos el seleccionado, sí, nada, feliz. Bueno, el rival de hoy, un rival difícil, ya también en este mismo resultado hemos conseguido ya embalcarse, y con respecto al seleccionado, sí, nuevamente estamos juntos en un seleccionado que fue bastante duro porque había muchos competidores, había alrededor de 35 o 40 chicos, y bueno, quedar en un listado de 20 para nosotros fue muy satisfactorio. Además veo que es positivo que son muchos los chicos, un plantel que ronda los 25 jugadores, eso ya que fomenta también la competencia, ¿no? Sí, la verdad que por ser el primer año que nos juntamos y participamos en la liga, la verdad que el número es importante. En lo personal, esta novedad de volver a ser convocado, y más a esta edad, ¿cómo te posiciona? Uy, la verdad no me lo esperaba, porque encima también venía de una lesión, me caí, bueno, me he tenido un esguince de muñeca y llegué con lo justo. La verdad, el técnico que está a cargo del seleccionado confió mucho en mí, y bueno, me estuvo esperando hasta último momento y di mi ok. Y bueno, hoy en el partido de acá, si bien me sentí un poco a la mano, pero estoy, estoy para jugar. ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde hay que enfocar para poder seguir desarrollando el hockey? Y que se vayan sumando niños cada vez más pequeños. Y primero la difusión, sí, este deporte siempre hay que apuntar a los más jóvenes, a los más chiquitos, a sabiendas que acá en la zona el fútbol acapara a todos los nenes. Después, bueno, un poco el rugby, entonces llegar al hockey, la verdad que se hace un poco difícil. Pero bueno, de a poquito se van sumando. Creo que la medalla de oro de los leones también todavía tiene su correlato, ¿no? Permite que los chicos todavía se vayan familiarizando más y animando, que no es un deporte de nenas, sino también para varones. Sí, por supuesto. Yo doy clases de hockey en la escuela, y me pone muy contento cuando alguno de los chicos, sobre todo varones, le esquiva un poco al fútbol o a otros deportes, y sin embargo terminan en la cancha de hockey, y hasta incluso he tenido la oportunidad de compartir con un alumno cancha conmigo. Eso me pone muy contento.